Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versos 11 al 21 Hermanos, este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros, no como Caín, que era del demonio y por eso mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus propias obras eran malas, mientras que las de su hermano eran buenas. No se sorprendan, hermanos, de que el mundo los odie. Nosotros estamos seguros de haber pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama, permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida, y bien saben ustedes que ningún homicida tiene la vida eterna. Conocemos lo que es el amor, en que Cristo dio su vida por nosotros. Así también debemos nosotros dar la vida por nuestros hermanos. Si alguno, teniendo con que vivir, ve a su hermano pasar necesidad, y sin embargo no lo ayuda, ¿cómo habitará el amor de Dios en él? ¡Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras! En esto conoceremos que somos de la verdad, y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reprochare, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gracias por ver el video